de Ninel Conde. Ninel Herrera Conde nació el 20 de septiembre de 1986 en Toluca en el Estado de México. Tiempo después de haber sido ganadora del concurso Señorita Estado de México, se dedica a estudiar teatro y expresión corporal. Esto lo estudia en el Centro de Arte y Teatro Emilia Carranza y más adelante continúa con clases de canto e interpretación, ya que su sueño desde muy jovencita siempre fue estar frente a las cámaras. En 1997 se convierte en madre de su primera hija Sofía, fruto de su relación con el actor Aritech, con quien contrajo matrimonio siendo muy joven. Ninel ha destacado como actriz y ha trabajado en distintas cadenas televisivas como Televisa, TV Azteca y Univision. Las producciones que han llevado su nombre son bajo un mismo rostro, grabada en 1995, aunque también tuvo una participación en Luz Clarita, Catalina y Sebastián, y ese mismo año hizo Besos Prohibidos y La Antorcha Encendida. El año 2000 se le pudo ver en La Revancha, como en el cine en el año 2001, y en la telenovela Rebelde, donde su personaje de Alma Rey gozó de gran popularidad. Fuego en la sangre fue la telenovela que sigue a esta, donde compartió créditos con Adela Noriega y por supuesto Niurka Marcos. Luego graba Mar de Amor en el año 2009, donde interpreta a la villana Coral. No contenta con aparecer solo en la pantalla chica, Conde también ha sabido destacar en obras teatrales como Mujeres frente al espejo, el cual ganó un palma de oro por su interpretación y también participa en programas como Al Derecho y Alderbez, Lo que callamos las mujeres y distintos unitarios de Televisa. Ninel quiso ser una artista completa y lanza su primera producción discográfica en el año 2003, titulada Ninel Conde. Por este trabajo recibió una nominación al premio Grammy Latino 2004 como mejor álbum grupero. Ese mismo año debuta en el cine en la película Siete Mujeres. Para 2006 lanza su disco El Bombón Asesino, destacando la canción homónima y de la cual se ganó el apodo. Un año después sigue en las pantallas como presentadora de distintos programas de televisión y haciendo shows por todo México. Adentrándome un poco en su vida privada, dejando de lado su exitosa carrera artística, podemos hablar de los romances que ha tenido esta actriz. Sus temas de conversación en la farándula siempre han sido sobre las parejas que ella ha tenido, ya que ha atravesado duros momentos polémicos y controversiales. Actualmente su última pareja, el empresario Larry Ramos, se encuentra prófugo de la justicia de Estados Unidos tras romper el arresto domiciliario bajo el que estaba sometido por fraude. Como este, El Bombón Asesino ha atravesado diferentes polémicas que parece ser que elige un hombre peor que el otro. Comienzo con Aritech. Una de las primeras parejas de Ninel Conde fue este actor a quien conoció en la telenovela Mirada de Mujer, pues tras grabaciones la pareja quedó enamorada y decidieron formalizar su relación cuando ella solo tenía 19 años. Tras dos años de matrimonio decidieron divorciarse, pues las cosas no funcionaron y tiempo después se dijo que ella sufrió violencia doméstica por parte del actor. José Manuel Figueroa. Uno de los romances más sonados de la cantante fue con José Manuel Figueroa, hijo de Juan Sebastián, con quien protagonizó un tórrido pero también polémico romance. Esto finalizó en medio de escándalos de infidelidades por parte del cantante al bombón asesino. Juan Cepeda. La bailarina, luego de que no se dieran sus dos relaciones anteriores, se dio una nueva oportunidad del amor con el empresario Juan Cepeda, con quien consolidó un matrimonio que duró cerca de siete años. Luego vino el divorcio y la separación de la pareja, el cual ella tuvo que ir a terapia, pero también le vino una demanda contra el empresario, pues Ninel lo demandó por supuesto fraude. Más adelante, este hombre declaró que eran acusaciones falsas y que solo lo había hecho para sacarle dinero. Giovanni Medina. Ninel nunca dejó de creer en el amor pese a sus rotundos fracasos amorosos anteriores, y fue conquistada por Giovanni Medina, un empresario mexicano con quien parecía había encontrado el príncipe azul. Pero luego, después de tener un hijo juntos llamado Emanuel, hoy en día ambos luchan por quedarse con la patria de potestad del menor, Larry Ramos. El empresario colombiano es la última pareja con la que ha estado Ninel Conde involucrada, y pareciera que había encontrado nuevamente el amor. La polémica volvió. Fue denunciado por un fraude multimillonario y es investigado por las autoridades de Estados Unidos. Tras su detención, estaba cumpliendo condena por arresto domiciliario, pero se fugó. Ahora, pasando a otro tema no menos importante, para nadie es un secreto que su escultural figura y exuberante rostro no son productos de la naturaleza, sino que a lo largo de los años, Ninel se ha hecho muchísimos arreglos estéticos para permanecer a su edad perfecta. Según se ha reportado, la primera operación se la realizó en el año 1997, cuando tenía un poco más de 20 años, y se trató de un aumento de busto. En el año 2001, Ninel se sometió a un implante de glúteos, y asimismo, aseguran que a lo largo de los años se ha hecho lipoesculturas, liposucciones, y hasta implantes en las pantorrillas. Además de retocar todo su cuerpo, también realizó cambios en su rostro. Aseguran que se ha afinado la nariz más de una vez, y de esta manera los rumores indican que Ninel Conde se realizó una rinoplastia. También se puede ver cómo tiene inyecciones de botos, colágeno en los labios y prótesis de mentón. Cabe resaltar que esta información ha sido filtrada a lo largo de los años en distintas revistas especializadas en celebridades. Lo triste que se comenta sobre ella hoy en día es que cada vez se parece más a la vedette mexicana Lin Mei, ya que los cambios drásticos en su rostro y la adicción a las inyecciones y cirugías la van haciendo deforme al pasar los años. También se comenta muchísimo que Ninel Conde tiene una rivalidad con la cantante Alejandra Guzmán, y parecen competir por el primer lugar en cirugías plásticas en México. Tanto ha sido su adicción al bisturí que ella poco se parece a su versión original. La reciente aparición de Ninel Conde en sus redes sociales dejó muchos comentarios y crueles memes quienes la compararon con Calamardo Guapo. La intérprete de Bombón Asesino sorprendió de forma negativa en un en vivo a sus seguidores y fue comparada con Alejandra Guzmán y Elaine May, e incluso con el personaje famoso de caricaturas Calamardo Guapo. Esto por sus pómulos acentuados, nariz fina, mentón pronunciado, el cual se vio en ese en vivo. Sin duda es muy triste que las mujeres, las celebridades, no acepten el paso de los años y luzcan hermosas con sus arrugas. Un ejemplo es el caso de la actriz y cantante Lucero, quien ya se ve bastante pasadita de años. Sin embargo, ella muestra sus patitas de gallina, las arrugas de su frente y no le importan los comentarios porque así se siente a gusto. Lástima que le gusta cazar animales porque si no fuese perfecta. Quiero que me dejes en los comentarios qué opinas de Ninel Conde, de su trayectoria artística, de su carrera como cantante, como actriz, como vedette. Te invito a que te suscribas a mi canal si es primera vez que me ves y a que me regales un me gusta.